...para actualizar con la información que inmediatamente continúa llegando acá al Instituto de Meteorología acerca de qué está pasando con este poderoso huracán que ya te adelanto se mantiene como un huracán categoría 4 y como se había visto en presentaciones anteriores estaba al parecer en un ciclo de reemplazo de la pared del ojo una oscilación típica en la intensidad de los sistemas de este tipo y esto quiere decir que ya la posición que tenemos justo a las 3 de esta tarde una posición determinada a través de los radares meteorológicos que se ubican en la región oriental de Cuba esta posición estaba en los 20.0 grados de latitud norte, 75.9 grados de longitud oeste y acá tenemos varios puntos de referencia con respecto a la localización del centro de Irma estaba a unos 115 kilómetros al nordeste de la ciudad de Puerto Padre en la costa norte de la provincia de las Tunas aproximadamente a unos 155 kilómetros ya al este nordeste de Nuevitas, algo más lejos pero también en la costa norte, en este caso de la provincia de Camagüey y a 265 kilómetros ya al este sudeste de Cayococo en la zona norte de la provincia de Ciudad de Avila y te decía que estaba en un proceso de fluctuación de su intensidad habíamos visto que tenía hace unas horas vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora pues bien, los datos de un avión de reconocimiento han determinado que sus vientos volvieron a incrementarse y se mantiene todavía como una categoría 4 pero con vientos de 250 kilómetros por hora está prácticamente en el límite superior de esta categoría su presión mínima central le descendió, tenía 927 hace unas horas ya tiene 925 topical, otro signo de que por supuesto Irma no está mostrando síntomas de debilitamiento en modo alguno, sino que está pasando por un proceso que es típico de este tipo de huracanes que oscile en su intensidad el movimiento en las últimas horas ha sido con una tendencia más hacia el oeste y se mantiene a 22 kilómetros por hora es decir, que lo que estamos previendo, el movimiento que ha continuado haciendo al oeste y al noroeste en las últimas horas ha tenido una ligera componente hacia el oeste acercándolo ligeramente algo más hacia las costas cubanas por supuesto, el pronóstico es que ya con el movimiento de este sistema se incline nuevamente hacia el oeste y noroeste pero estamos teniendo en cuenta que puede estar ligeramente más cerca el centro de Irma con respecto sobre todo a la región central de Cuba que sería quizás el punto más próximo al centro de este huracán y precisamente los datos de radar de los radares meteorológicos de la región oriental de Cuba observaban en su conjunto la perfecta circulación del centro de Irma el ojo ya muy bien definido nuevamente ya prácticamente desprovisto de lluvia en este caso y también veíamos precisamente las bandas de lluvia que han estado ocurriendo en zonas de la costa norte sobre todo de la región oriental también la costa norte de Camagüey y lluvias que también han dado lugar a que ya con la cercanía de este sistema se sientan vientos algo fuertes ya se reportaba la estación meteorológica de Guaro en el territorio del Guinero reportaba una racha de 110 kilómetros por hora hace aproximadamente cerca de la una de la tarde y aunque todavía estos vientos no son tan fuertes pero ya se empiezan a sentir los vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden bastante alrededor del centro de circulación de Irma que continuamos diciendo que es posible que continúe moviéndose hacia el oeste y noroeste este es el fondo atmosférico que tenemos en el momento lo que hace que se desplace este sistema y perfectamente aunque ahora tenemos una componente más hacia el oeste y noroeste es decir algo inclinada más hacia el norte todavía es muy difícil que Irma en este punto pueda seguir este rumbo ¿por qué? porque la vaguada que es la que le va a permitir que gane algo más en latitud se mantiene todavía bastante poco profunda es decir su circulación no llega todavía al sur de los Estados Unidos o ya sobre la península de la Florida que sería lo que permitiría que Irma cambiara definitivamente el rumbo esto va a dar lugar a que como están viendo los modelos de pronóstico continúen con un movimiento hacia el oeste y noroeste y en un punto acá no hay quizás una discrepancia en cuanto a la trayectoria que pudiera seguir sin embargo si es el momento ¿por qué? porque en este punto estaría aproximadamente dentro de unas 24 horas es decir durante la tarde de mañana y acá cercano a las 48 horas algunos modelos de pronósticos lo ven algo más adelantado es decir un desplazamiento algo más rápido pero en este punto es decir en esta zona estaría en un periodo aproximadamente un total de 24 horas posiblemente como un huracán intenso categoría 4 quizás pudiera ser nuevamente un categoría 5 pero efectivamente sería un huracán intenso y por supuesto en este punto en esta zona de aquí sus áreas de viento con fuerza de tormenta tropical y los vientos también con fuerza de huracán estarían muy próximos o sobre la costa del norte de la región central del país y también por supuesto el efecto de la nubosidad las lluvias y también el mar relacionado con estos vientos y acá les traigo otra gráfica ¿por qué? porque nosotros consultamos usualmente modelos de centros meteorológicos de nivel mundial pero acá en Cuba también se están haciendo trabajos al respecto acá les muestro dos trayectorias son dos solamente pero son dos trayectorias de dos modelos que se corren en el centro de física de la atmósfera de acá el Instituto de Metrología que está trabajando junto con nosotros prácticamente las 24 horas para darnos otra fuente de información fuente por supuesto de primera mano que recibimos y acá se puede ver como efectivamente también estos modelos responden a qué es lo que al parecer va a pasar con Lima se mantendrá con un rumbo próximo al oeste noroeste puede aproximarse el centro a alguna zona de la caería norte de la región central y luego en este punto que es donde estaría lo que se denomina como recurva lo haría con algo más de lentitud para inclinar su rumbo en este caso según estos modelos de pronóstico a través del centro de la península de la Florida en el cono de trayectoria pues precisamente se mantiene esta tendencia un rumbo próximo al oeste noroeste quizás ya a la hora de tener ya el cambio de rumbo pudiera ser una trayectoria más hacia el oeste que llevaría el centro de Lima muy cercano a algún punto al norte de la caería de la región central y observen como los vientos con fuerza de huracán aunque no alcanzan la zona norte de la región oriental si tenemos en esta área en amarillo los vientos con fuerza de tormenta tropical pero por encima de los 90 kilómetros por hora que ya sí pueden estar ya afectando la zona norte de la provincia de Holguín y efectivamente hablamos de vientos sostenidos pero las rachas siempre se mencionan que pueden ser incluso una vez o dos veces es decir, el doble de la velocidad de los vientos sostenidos es decir, un viento de 90 kilómetros por hora puede dar lugar a una racha entre 150 incluso hasta 160 kilómetros por hora sobre todo cuando estamos hablando de zonas costeras el área de vientos con fuerza de tormenta tropical por encima de los 65 y hasta los 120 kilómetros por hora sí prácticamente cubre toda la zona de la costa norte de la región central ¿qué va a pasar? que con el movimiento ya de Irma hacia el oeste noroeste ya en un punto que sería la próxima madrugada es decir, entre la noche de hoy y la mañana del sábado Irma estaría quizás en el punto más cercano al territorio de nuestro país según este cono de trayectoria pero pudiera su centro estar algo más hacia el norte o hacia el sur en dependencia de qué ocurra en las próximas horas sin embargo, ya en este momento Irma estaría dando vientos con fuerza a huracán por encima de los 120 kilómetros por hora en algunos puntos ya no solamente de la caería norte del territorio de Sudávila sino también en algunas zonas ya de la costa norte de la provincia propiamente dicha e incluso en dependencia de qué tan al norte o hacia el sur se desplace con respecto a esta trayectoria estos vientos con fuerza de huracán pudieran sentirse algo más hacia el interior de estas provincias y con el traslado ya de Irma hacia el oeste noroeste ya en la mañana del sábado también sentirse en algunas zonas del norte de la provincia de Santi Espíritus y también pudieran alcanzar el territorio de Villa Clara asumiendo que mantenga esta trayectoria ya para el próximo sábado en la noche ya estaría posiblemente cambiando de rumbo pudiera quizás ser algo antes es decir, hacerlo con un rumbo más hacia el norte antes o incluso después pero los vientos con fuerza de tormenta tropical ya prácticamente se van a sentir desde parte del occidente del país las provincias de Artemisa, Mayabeque, Matanza hasta todavía el territorio de Ciego de Ávila y por supuesto, si este sistema realiza la recurva algo más al sur, es decir, se desplaza algo más al sur de esta trayectoria tiene un movimiento más hacia el oeste por un periodo más prolongado pudieran estos vientos extenderse estamos hablando del viento efectivamente el viento va a tener un papel muy importante en cuanto al comportamiento que va a tener el mar por dos aspectos principales uno va a ser el que está relacionado precisamente con la fuerza de los vientos al estar estos por un periodo más prolongado soplando en una región determinada pueden provocar un incremento de la altura de oleaje que estamos previendo hasta este momento y otro elemento importante es la surgencia la surgencia es un fenómeno que solamente provoca los ciclones tropicales y que está asociado a la diferencia de presión que existe entre el centro del sistema y al propio efecto de los vientos sobreleva el nivel del mar en forma de una onda es decir, no es una ola que rompe sino una sobrelevación del nivel del mar que si está muy relacionado con la cercanía del punto costero porque se da solamente en zonas costeras el punto costero que esté más cerca de Irma ¿por qué? porque una cercanía mayor de este centro puede provocar una sobrelevación del nivel del mar por encima del cual estaría rompiendo este oleaje que estamos previendo hasta ahora y que da lugar a que incluso en algunas zonas que no son típicamente vulnerables a las fuertes olas pueda darse alguna inundación porque la sugerencia permite que el agua avance tierra adentro incluso por encima de construcciones que normalmente pueden soportar el oleaje y ahora vamos a repasar en este caso el barrido que van a tener estos vientos como podemos tener con esta trayectoria más probable podemos tener vientos con fuerza de huracán en zonas de la costa norte desde Ciego de Ávila hasta prácticamente el extremo nordeste de la provincia de Matanzas los vientos con fuerza de tormenta tropical sintiéndose desde ya en porciones de la región oriental del país prácticamente todo el territorio de las provincias desde Camagüey y hasta Matanzas y bueno también parte de la provincia de Mayaveque ya para el próximo sábado el domingo Mayaveque quizás La Habana tomando por supuesto les reitero como referencia la trayectoria más probable esto tendría un cambio determinado en dependencia de que tan rápido hiciera la recurva que tan prolongado fuera este movimiento hacia el oeste y noroeste que al parecer va a continuar haciendo este ciclón tropical durante las próximas horas y también otro elemento importante es la lluvia la lluvia que bueno ya estamos teniendo reportes de acumulados significativos en algunos puntos de la región oriental porque la amplia circulación de Irma también independientemente de que su trayectoria sea cambie ligeramente con respecto a la más probable va a estar afectando dando lluvias en gran parte del territorio nacional mantiene una amplia circulación con un diámetro es decir un radio superior a los 300 kilómetros que va a estar desplazándose igualmente con este sistema primero sobre ya la región central que ya tiene algunas áreas de lluvia sobre la provincia de Camagüey llegando también ya al territorio de Ciego de Ávila y bueno por delante también pueden formarse algunas áreas de lluvia asociadas con las bandas de alimentación muy por delante del sistema pero que normalmente puede dar lugar a una lluvia que es de una más corta duración pero incluso a veces se pueden dar eventos de tiempo severo en estas áreas de tormenta que están bien alejadas del centro de Irma con vientos algo fuertes también de corta duración pero por supuesto hay que estar preparados ya desde ahora a que ya en las próximas horas en un periodo de 24 a 48 horas estará Irma transitando y afectando el resto del territorio nacional ahora les vuelvo a reiterar la situación que tenemos en cuanto a la posición y la intensidad de este ciclón tropical estaba a las 3 de esta tarde según los radares meteorológicos que están operando en la región oriental del país a unos 115 kilómetros al nordeste de la ciudad de Puerto Padre a unos 155 kilómetros al este nordeste de Nuevitas ambas en zonas de la costa norte una de las Tunas la otra en la provincia de Camagüey y se mantenía a 265 kilómetros al este sudeste de Cayococo en la callería norte de la provincia de Ciego de Ávila es nuevamente es decir se mantiene como una gran categoría a 4 de la escala Sáfrica y Siso ha ganado nuevamente algo en intensidad luego de haber terminado este ciclo de reemplazo de la pared del ojo y aunque se mantiene como huracán categoría 4 está justo en el límite superior de esta categoría un huracán muy intenso que por supuesto continuaremos monitoreando durante las próximas horas y los próximos días continuaremos dando las últimas informaciones que continúen llegando acá a nuestra sala de la pared de la pared de la pared de la pared Gracias por ver el video.